Arrodillate Dices que me equivoco 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 Para ti yo lo soy todo Para ti yo lo soy todo Y él solo es un amigo Sé que me engañas Lo noto un día Pero quiero que sepas Lo noto un día Que para mí no vales nada Arrodíllate Lo noto un día Para ti yo lo soy todo Lo noto un día Lo noto un día Lo noto un día Gracias.